A ver, la capital, la capital, a ver qué podemos ver, qué podemos ver, hamburguesa triple brisket, verga, se mira muy rica esa hamburguesa, wey, miramos ese video, gente, hamburguesa triple brisket, wey, esa no la hemos mirado, eh, pero se mira muy buena, se mira, ay, cómo le pega, espérense, tienen que ver cómo le pega, miren, 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 mira, 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 hace unos días, me. Ojalá me agarrara así, ojalá me agarrara así el Oscar, wey. Con este brisket en el congelador, está grande, pesa como unos ocho kilos y medio, pero la verdad es que no sabía cómo prepararlo porque ya tengo varios videos con este corte, ya lo he hecho varias veces, pues, pero una de las cosas que sí me falta por hacer es una hamburguesa de brisket, justo la estoy cortando por la mitad porque esta parte que es la más magra, por así decirlo. La quiero adicionar a la hamburguesa para la molida de brisket, al rato voy a regresar con ella y esta otra que es la que más nos gusta. Ese ya lo viste, no le hemos mirado a este. La más grasosa, sí, pero también la más jugosa, esta es la primera que voy a preparar, como siempre, ya sabes, retirando el exceso de grasa, los pedazos grandes que no necesitamos, pero es la primera parte porque también es la que más va a tomar. Esa carne fácil es más grande, más que mucha gente de ese chat, sin pedos. Esta carne tiene más tamaño que mucha gente de por aquí, sin pedos. Decía, pero en realidad ve, también es bastante la grasita que le saqué, ojo, no la voy a tirar toda, esa me va a servir al rato precisamente. Ve esa pinche madresota, ve esa pinche madresota, güey. Para la hamburguesa, pero repito, lo primero que voy a hacer es poner a cocinar esta parte, va a ser muy similar a lo que ya conocemos, lo único que sí quise darle es otro saborcito con chile de ancho. ¿Y qué tiene? Nada, nada, aguántese, aguántese. Polvo, muy rico sabor. Mira, aquí me pusieron, vete a la verga, pendejo, ya se sintió, mira, se puso la chaqueta solito y a la verga, solito, solito se chingó. Y ahora sí, lo clásico, ajo granulado. Se chingó solito. Muy bien, y tu pimienta negra recién molida. Es todo lo que le voy a poner. Ardillave, no, a ti, ¿tú qué? Cuatro ingredientes, ni mostaza, ni salsa inglesa. Ya teniendo mi brisket sazonado, esta vez lo voy a preparar aquí en el ahumador de pellets. Mira, son las seis de la mañana, no quiero estarme preocupando por cuidarlo y por... Gente, ¿esto qué es? ¿Son balas? ¿Son balas para su pistola, güey? ¿Qué es esto? También hace mucho no lo uso. Lo voy a setear a 275 grados Fahrenheit, 135 Celsius y nada más. Aquí lo metemos, ya sabes que también se puede al horno. Ya tengo un video de brisket al horno. ¡Puta madre! Es comida para conejo, caca. Son balas para su pistola. Sí, me olvido por un ratito. Al rato venimos a checarlo. Ahora sí, regresando con la parte del flat, lo magro, lo que va a ser la hamburguesa. Esta también, como puedes ver, sí trae su lado con grasa que le voy a empezar a retirar. Ojo, ya sabemos que queremos grasa en la hamburguesa, que nos quede jugosa. El detalle aquí es que mucha de la grasa que trae el brisket en esta parte, bueno, no es grasa como tal. Sino que este tequido es como una membrana que no se ha alcanzado. Esa madre está dura la chingada. Es por eso que siempre buscamos retirársela a cualquier corte de carne. Incluso también en el color, si te das cuenta, no es realmente blanco como el de la grasa. Pues igual aquí, lo primero que quiero hacer es limpiar toda mi carne. Tieso a la chingada, tieso, güey. Y de una vez la voy a empezar a cortar en trozos. No me preocupo por la forma, porque todo esto va a pasar directo. Sí, 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 Óscar, sí. Y ahora sí, teniendo mi carne magra lista, aquí es donde precisamente le voy a agregar la grasa. Repuesta de donación. Para haber ataques de brisket. Si no, para irme a mimir ya. Ah, pues vete, vete ya, vete ya, vete a mimir ya, vete a mimir ya. Que le quité a la otra parte. Mira, esta sí es grasa que le va a dar puro sabor. Y que incluso todavía trae un poquito de carne. No se la voy a poner toda, obviamente. Acuérdate, siempre lo que buscamos es una relación 80-20. Esta vez no hice el cálculo pesando la grasa y la carne. Pero ahí más o menos, va a quedar un 75% carne. Te quiero mucho, mi crícol. Las hamburguesas bien jugosas. El siguiente paso, como ves, ya nada más es moler tanto la carne magra como la grasa. Aquí la única recomendación sí es trabajar lo más frío que se pueda. De hecho, si es necesario, meter la carne en refrigerador antes de molerla para que esté bien fría. Sí, Oscar, sí, Oscar, lo que tú me digas, lo que tú me digas, papi. Así es como me quedó mi molida de brisket. No es necesario, pero yo le quiero dar otra pasada para que se incorpore perfectamente la carne con la grasa. Nada más, como acabo de decir, sí la voy a guardar un ratito en el refri para que esté fría y sea más fácil y seguro trabajar con la carne. A este punto han pasado apenas dos horas de meter el brisket al ahumador. Ahorita lo único que voy a hacer es humectarlo por todas partes. Aguante que siempre queremos un ambiente húmedo. Eso nos va a ayudar a que la carne no se reseque. Y ojo, le estoy poniendo pura agua natural. No hay ningún secreto aquí. Realmente lo que estamos buscando no es saborizar la carne. Nada más humectarla, que la mayor parte del tiempo se vea así, jugosita. Regreso con la carne que tenía en el refrigerador. Igualmente metí las piezas del molino. Métela, métela, Oscar, métela. Y te voy a dar una segunda molida para que quede todo bien incorporado. Ahí podemos ver claramente cómo sale la carne ya bien mezclada con la grasa. Y esto es cuestión de gustos nada más. Hay a quien no le gusta tan molida y está perfecto. Lo mismo pasa con el chorizo. Pero ya que tengo mi carne bien molida e incorporada, otra vez me la voy a llevar al refrigerador para que esté igual bien fría antes de preparar ahora sí las hamburguesas. Han pasado ya tres horas con el fresco de ahumado. No mames, güey. Imagínense esperar tres horas para hacer una comida, güey. Imagínense esperar tres horas, cabrón. No pinches mames, cabrón. No pinches mames, cabrón. Ni de pedo, ni de pedo me espero tanto, güey. Tiene un atadito por todas partes que se vea que está sudando la carne. Así como la estoy viendo, yo creo que una hora más antes de envolver. Por mientras regreso de nuevo con mi carne molida, ahora sí para formar mis hamburguesas. Yo me voy a ayudar de una báscula para que todas me queden del mismo tamaño. No es necesario. Lo primero que voy a ir haciendo son puras bolitas. En este caso yo estoy buscando... Así te voy a hacer, Roger. ¿Cómo me van a hacer? ¿Así me van a hacer así? ¿Así me quieren aplastar ustedes? Una hamburguesa bastante decente, ¿no? De unos 200 gramos. Ya una vez teniendo mis bolitas, simplemente me voy a ayudar con una tabla, algo así plano, que me ayuda a darle la forma. Este se podría decir que es el método casero. Bastante sencillo. Lo único que tengo que hacer es aplanar y le termino de dar la forma con la mano. Mira qué pinche hamburguesota, cabrón. Yo lo que recomiendo, si tengo a la mano, es un molde como este. Yo no tengo moldes a la mano. Es más bien de repostería, pero solamente tiene que ser un molde redondo, del tamaño que uno quiera. Con esto ya se facilita mucho, porque además de que me van a quedar con una forma más estética, más redondita, también van a quedar más gorditas. Y eso obviamente hace que se han congelado las hamburguesas. No tengo nada en contra de las planas. De hecho, próximamente quiero hacer la famosa smash burger, pero bueno, así de sencillo voy a terminar. Mira cuántas burgers hizo, güey. ¡A la verga! Con todas mis hamburguesas, voy a congelar unas, obviamente, y el resto ya sale directo. Yo pensé que las iba a hacer todas, güey. Dije, no mames. Después de cuatro horas de cocción, viendo el colorcito que tiene este brisque, yo creo que ya es tiempo ideal para envolverlo. Yo estoy usando papel aluminio, unas dos capas. Y antes de cerrar, igual. Quiero que quede humectada la carne. No significa que se vaya a hervir. Amigos, ustedes sinceramente, ustedes sinceramente estarían cuatro horas cocinando algo. Yo no. Yo sinceramente no podría, güey. Yo no podría. Si ya de por sí cocinar durante una hora, ya es diciendo, dices ya, no mames, ya quiero comer, güey. Cuatro horas, vete a la verga. Dentro, que se vaya a cocinar al vapor. De hecho, quiero que quede bien apretadito el papel aluminio, pero siempre, repito, ayuda mucho que haya humedad. Regreso al ahumador, meto el termómetro en la parte más gruesa. Bueno, tal vez lo haría si estuviera con amigos y si de vez en cuando me estuvieran dando de que, de que no sé, de que un sándwichito, una quesadillita. Ahí sí, ahí sí. Si no, no. Tener la referencia de la temperatura interna que a este punto es de casi 150 Fahrenheit, 65 Celsius. En total, después de poco más de seis horas de cocción, a este punto ya me está marcando la temperatura interna que buscamos de los 200 Fahrenheit, 93 Celsius. Pero acuérdate que siempre la temperatura es una referencia, nada más. Yo lo que voy a comprobar es la resistencia que tiene la carne, que como ves, entra bien. Cocinamos juntos, Rey. Vete a la verga, vete a la verga. Mejor pídeme este café primero, cabrón. Cálmate. ¿Qué pasó, maestro? ¿Qué pasó? Así nomás, ¿quieres ya? No. Un cafecito, güey. En suave. ¿Qué pasó? Ahora sí es momento ya de sacarla. Le voy a quitar el aluminio porque la voy a dejar reposar mínimo. Ay, no. El video de la capital. Ya llegué tarde. Bueno, Roger, solo quería aconsejarte que si no tienes pasaporte, lo tramites con tiempo porque tarda bastante XD. Gracias por meterme más presión en el cerebro. Gracias. Yo creo que mañana exploto de la presión. Una hora, pero no la quiero totalmente apretadita, mira. Nada más así cubierta ligeramente como la ves. La puedo dejar adentro del microondas, adentro del horno o incluso adentro de una hielera. Habiendo pasado este rato de reposo que fue exactamente de una hora, ojo, yo no lo voy a servir así rebanado, pero como quiera quiero mostrarte qué tal quedó por dentro. Mira, mira, a la verga ve cómo sale el jugo, güey. 30 horas me pusieron en los comentarios que me vi como que muy exigente. Pues la verdad es que no, simplemente pues me gusta ser también realista y te digo sin ningún problema que no es un brisket perfecto, perfecto para pues los expertos en el barbecue. Yo lo veo bastante, se deja comer. Ahorita vamos a ver cómo queda la hamburguesa, pero tampoco es que haya quedado nada mal, hombre. Ay, hijo de eso. Mira, ve cómo se le hace para cuando un stream cocinando altas ganas de verte cocinar. Iba a ser uno, pero mi internet es una mierda. Amigos, ¿ustedes creen? A ver, ¿cómo explico esto? ¿Ustedes han visto cómo me va cuando juego Minecraft en un servidor, no? ¿Han visto cómo se me queda quieto? No, digo, voy demasiado rápido que voy así como si fuera este Quicksilver. ¿Han visto eso, no? Pues ahora, imagínense yo haciendo stream abajo, no, no, no me llegaba ni un mega abajo, no sé por qué, no me llegaba ni un puto megabyte abajo y no, y no pude hacer stream. Lo quería hacer, pero valió verga. La cosa aquí, que sinceramente no nos hagamos. En algún momento de esta vida, habrá un stream cocinando. En algún momento, gente, se los juro, haces por esa resub, thank you very much, en algún momento, pero, créanme que yo lo quería hacer en los primeros días que había vuelto este de hacer stream y nomás no pude, güey. O sea, porque sí quiero hacer un stream así cocinando, pero nomás no, nomás no vale verga. Esto ayuda bastante a disimular que no es un brisket perfecto, es que yo lo voy a necesitar así como lo he chopeado o picado, pero no finamente, como si fuera estos tacos de suadero, con ese mismo estilo, sí, pero que no me queden muy pequeñitos los pedazos, mira. Más o menos algo así que se note y sobre todo que se sienta lo que es. Ya lo único que voy a hacer es pasarlo de nuevo a papel aluminio junto con, y esto le va a dar también mucho sabor, el juguito que quedó donde estuvo reposando. No puede ser. Lo voy a poner igual y este brisket no lo vuelvo a tocar hasta la hora de servir. Yo, por ejemplo, para mantenerlo a buena temperatura o también me sirve para recalentarlo, lo voy a meter aquí dentro de una vaporera. Te digo, no para seguir cosiendo, solo para mantener la temperatura, una cosa bajita. y ahora... ¡Ay, bajita mente la mano, hijo de su puta madre! Puede ser un poco laborioso, pero en realidad... Digo, tengo visita de pasaporte la otra semana soy de ti, te paso el contacto si quieres guapo. ¡Ay, hijo de Andy, perro! Traemos tostón. ¡Vale, dale! ¿Te quieres una hamburguesa? ¡Toma tu pinche hamburguesa! ¡Ay, me pegué! ¡Ay, me pegué! Es el karma por ser grosero. ¡Ay, me pegué! Muy sencillo, fue necesario para empezar a cocinar nuestras hamburguesas. Acuérdate que no están nada sazonadas, así que antes... Ni me pegué, pendejo, ni me pegué. Estaba... Estaba roleando, estaba roleando, hijo de tu puta madre. Toma, para que te lo metas por el culo. Es donde le voy a meter sal y pimienta negra recién molida. No necesitamos nada más. Estoy buscando braza fuerte unos... Entonces, los videos de la capital son la proyección de un sueño frustrado. No, es porque al Chile, cuando acabo de stream, quiero tener un hambre horrible para comer... Para... Para... Para comerme mi pinche pollo y sentir que me estoy chingando una hamburguesa. Es lo que yo quiero, güey. Tener esa puta hambre y comerme el pinche pollo y decir, oh, qué rica hamburguesa de brisque, doble western bacon. Cinco segundos de calor que me aguante la mano. También son hamburguesas gorditas. Esto me va a ayudar a que queden jugosas siempre y cuando, obviamente, no nos pasemos en la cocción. Yo le estoy dando... Mira esa hamburguesa. Y la va a tapar, y la va a tapar así, la va a tapar así, la va a tapar... Nada más entre dos minutos y medio que tiene ese queso, que tiene ese queso, güey. Ese queso está cochino, que tiene ese queso, güey. Que tiene ese queso. Tres por lado, así de rápido, papá. Y casi, casi en cuanto les doy la vuelta, como al minuto, digo, por lo mismo de que es una cocción bastante rápida, de una vez le ponemos el queso. Especias. Pero, ¿cuáles? En este caso, yo estoy usando tipo Monterrey con jalapeño. Ah, irate chingué, ni sabías lo que tenía, ni sabías lo que tenía, y estabas ahí, mi, 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 mi. Tenía jalapeño, ponte pilas. Al pan igual, siempre le va a caer una buena tostadita a la parrilla, cuestión de segundos, de eso sí, para que no se queme. Míra ese pinche pan, carne lista, queso gratinado, y vámonos a armarlas. Así es así. Y vámonos, cabrón. Siempre lo digo, y por eso es un plato que nos gusta prácticamente todo el mundo. Lo bueno es... Bueno, prácticamente todo el mundo, hay gente aquí que nomás le gusta los nuggets y así. Hay gente, hay gente que no sabe lo que es la buena vida. La hamburguesa es que se le puede poner literalmente lo que a uno le gusta. A mí, por ejemplo, me encanta la mostaza y siento que se lleva muy bien con el brisket. Un poquito de lechuga que no falte la... Mira ese pinche tomatón, mira ese tomatón a la verga, güey, ese tomate donde los venden a la verga, pinche tomatote, hijo de su puta madre, está enorme, pinche y bolota. Aparte crujiente, una buena rebanada de tomate y como... Es jitomate, huevos, güey, yo jamás he visto uno así. A mí me encanta la cebolla, puede ser nada más un aro o dos. Esa madre está genéticamente, este, ¿cómo se llama? Así, creció así, quién sabe qué le inyectaron, ese, no sé qué le pusieron, güey, chiquitolina, no, mentiras, ¿qué era? Simón. Yo sí le voy a poner la rebanada completa. Espero que no hayas pensado que iba a ser cuatro hamburguesas. Tu primer y segundo nivel de hamburguesa. Con carne molida de frisca. Está choncha, eh, pero no creo que le vayas a decir que no. Cereza. No, yo no le voy a decir que no. Esta del pastel, como ya te lo habrá, sí, por cierto, esta es para la gente que decía, ya lo viste, Roger, ya lo viste, pendejo, pendejo, pinche estúpido, pendejo. Casi todos los videos comienzan igual, pendejo, pues agarra carne y la corta y la cocina, pendejo, pues es lo mismo en todos los videos, pero al final es diferente, estúpido. Imaginado el brisket ahumado, lo dejé. ¿Ves cómo eres, pendejo, mijo? Y te vi ahí, ya lo viste, soy el coco, coco. Su puta madre, su puta madre. Ay, Dios. Ay, 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 pero así, pero y esta agresividad, no, ni, ni salivita, ni nada, así nomás. Me quedo corto, está escurriendo literalmente los jugos. Y está impresionante. No, 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 de una le dio a la, no, ni nada, ni vaselina, ni tangueli, cabrón, ni sangueli, hijo de su chingada madre. Como siempre, amigos, ni besitos, ni abrazos antes, nada. ¡Pum! Muchas gracias por ver este video. Y el pepinillo arriba. Esto que te ha gustado, ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar, abajo los comentarios están abiertos. Más información. ¡Pickle Rick! Ahí está el Pickle Rick.